En Telepaís, estos son nuestros titulares. Recurso rechazado. El Tribunal Constitucional revoca la acción popular presentada por el defensor del pueblo contra las protestas de los médicos. Investigan muerte. Una comisión de nueve fiscales trabajan para esclarecer el doble asesinato en la zona de Ventilla, en El Alto. Control de locales nocturnos. Los lenocinios están por toda la ciudad. El Consejo Municipal trabajará para crear una zona rosa. Inspección técnica vehicular. Los choferes piden que se amplíe el plazo de la obligación. El 50% de las movilidades no están revisadas. Nuevo Código Penal. La Comisión de Justicia Plural concluye en tiempo récord el tratamiento en detalle del proyecto de ley. Fiscal detenida. Lilian Calderón declaró en la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de agresiones e incumplimiento de deberes. Inseguridad en el centro. Se registran robos en una galería y los comerciantes están alarmados. Piden mayor seguridad e identificar a los delincuentes. Ofertas y comercio. La policía prevé actividad comercial en estos días. Se desplegan unidades especiales para frenar la delincuencia. Manorama internacional. Cuatro niños murieron por desnutrición en Venezuela en los últimos 21 días. Derechos Humanos exige un canal humanitario. Lucha por vivir. El mexicano Juan Pedro Franco Salas, el hombre más obeso del mundo, perdió 175 kilos con una dieta especial. En deportes, torneos internacionales. Por la fase de grupos, se enfrentaron el Everton y Atalanta en Europa League. La victoria fue del conjunto italiano. La victoria fue del conjunto italiano. La victoria fue del conjunto italiano.